La votación honorable, voten sí o no, aprobado. En la recta final de la legislatura, los diputados y diputadas continúan su intensa labor. Aprobaron en segunda lectura la modificación a la ley 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Ahora se asignará a la policía un 10% de los activos del narcotráfico que incauten las autoridades. El proyecto fue introducido por el presidente Abel Martínez y aprobado a unanimidad por los presentes. La sesión transcurrió como es de costumbre entre amplios debates y también se refirieron a la gestión legislativa desarrollada en el presente año. Por demás está decirle, presidente, que nuestra bancada se siente muy satisfecho con su gestión. Que nos sentimos muy agradados por la noticia de que el comité político de su partido lo haya presentado de nuevo y que estaremos el 16 para votar por usted y la plancha del PLD aquí en este episodio. Se aprobó también el proyecto de ley que regula los matrimonios religiosos de iglesias no católicas. En la semana fue aprobado de urgencia el proyecto de ley de pasantía juvenil conocido como Mi Primer Empleo. El presidente de la Cámara de Diputados recibió en su despacho al presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien le explicó al líder congresional la situación por la que atraviesa el Tribunal Electoral. Al margen del encuentro, el líder congresional dijo a los periodistas que será visto muy cuidadosamente. Y entendemos como válidas las explicaciones que nos dio. Nosotros vamos a evaluar conjuntamente con el pleno de los diputados esta situación. También recibió una comisión de varios alcaldes del país encabezados por el presidente de la Federación de Municipios, el señor Félix Rodríguez y, finalmente, el presidente de esta Cámara de Diputados recibió en su despacho al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillet. El rector de la Alta Academia mostró su deseo de que los diputados y diputadas realicen una sesión especial en el Aula Magna, lo cual fue visto con agrado y distinción por el presidente Abel Martínez Durán. Una votación honorable. Voten sí o no. Aprobado. Gracias por ver el video.